Lo que se rumorea y lo que dice la MLB es que la fecha será prolongada La MLB decidió cambiar la fecha debido a la situación que ha provocado la cláusura del resto de los entrenamientos en muchos países y con ello el no poder hacer choques ni trallados para poder ver a los jugadores competentes para este año Para muchos esto es una tragedia, pero esto podría ser ventajoso si le vemos el lado positivo Si estás en un país donde el brote no está tan fuerte, puedes salir a entrenar para mejorar tus habilidades y estar listo para cuando el béisbol y el mundo estén de vuelta Tienes que aprovechar el tiempo mientras otros solo están descansando Y si bueno, estás en un país que el brote está totalmente fuerte lo que te recomiendo es que puedes mejorar otras habilidades como ver juegos La regla número 1 para aprender una habilidad y perfeccionarla es viendo No mire los juegos solo por entretenimiento Te invito a que veas los juegos y aprendas mucho de los grandes Te aseguro que te sorprenderás Y también puedes hacer rutinas básicas en casa para que no te paralices al 100% El Instagram y el YouTube está lleno de personas enseñando rutinas para entrenar en casa En mi Instagram también estoy empezando a subir entrenamientos Si te interesa, te invito a que me sigas para que no puedas perdértelo Ya dicho todo esto, ¿a qué día fue promovida la fecha del julio 2? Lo que se rumorea y lo que dice la MLB es que la fecha será prolongada para los inicios de enero ¿Bajarán las firmas? Puede que sí, puede que no Pero algo sí es seguro Si la economía mundial se llegara a ver afectada Aquellos jóvenes que estaban esperando ser firmados este año por más de un millón de dólares Me temo que bajen su oferta comprando al pelotero por menos dinero Dinero del que podría valer si todo estuviera en total normalidad Y obviamente también pasará lo mismo con los peloteros de menor costo Para los equipos de la MLB esto podría ser beneficioso De acuerdo a que gracias a que los peloteros costarán menos Podrían comprar peloteros de alto nivel a menor coste Y bueno, para los jugadores que anhelaban firmar este año Me temo que tendrán que esperar al menos 6 meses más Ahí está, ahí está